Sí, en primer lugar estamos muy contentos, más allá de que hoy se inaugura esta obra, que ya hace un tiempo largo que se viene trabajando y bueno, hoy llega el día y a nosotros nos pone muy contentos. En la parte del ciclismo, venimos teniendo unos resultados con todos los ciclistas de salto impresionantes. Todos los chicos han obtenido medallas de oro, medallas de plata en el Panamericano, en el Argentino y eso nos motiva para seguir trabajando. Y también agradecerle a la dirección de deporte que siempre nos está apoyando, a la Municipalidad de Salto y también lo que, o sea, una reflexión que hago yo como presidente del ciclismo, que lo valoro muchísimo, que vayan integrando a toda la disciplina deportiva dentro de este previo que hace unos cuantos años, 20 años, que solamente estaba el ciclismo. Bueno, hoy tenemos la gente del Tejo, ya está bastante integrada, tenemos la gente del Rabin, que se les estaba dando un lugar que no tenían, siempre estaban practicando, digamos, prestado en algún lugar. Hoy se puede hablar que ya es un lugar de ellos. Y bueno, tenemos muy buena comunicación con la gente del Rabin y así todos los que se vayan acercando al previo. Este complejo deportivo es uno de los más grandes, lo más lindo que hay en toda la provincia de Buenos Aires, como es la pista que tenemos. Y la verdad que eso nos da ganas de seguir trabajando porque hay muchísima gente que le gusta venir a Salto. Y bueno, la verdad que nos pone muy contentos que se vaya integrando cada vez más gente en este proyecto. Buenas tardes a todos. Gracias a todos, agradecerles por lo que han hecho este año. Nosotros la venimos remando ya hace un montón. Nos brindaron un lugar. Y bueno, la idea es responderle de la mejor manera y tratar de cuidar las instalaciones y estar bien con toda la gente de acá. Y bueno, hemos hecho un buen año gracias al entrenador, el esfuerzo de la comisión. Y bueno. A seguir adelante y a utilizar el premio y agradecer todo esto que están haciendo acá por nosotros.